Joripelleras de Corazón presenta Joripelleras de Corazón presenta V banda de la marzo ya amonde No sale el calor Etara ... uesterra Cosa Cosa Suele a pena Excalibur Se nacer ¡Gracias! 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 ! . ¡Gracias! 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 aquí para los santos y su hija. Vamos con la jugada señoras y señores y le están haciendo los últimos, los últimos detallitos, los últimos arreglos para continuar con este espectáculo de cariteo ranchero. Banda encantadora, banda encantadora está lista y atenta para que los deliques el sobrecillo. Sobrecillo amigos de la banda, hay que darle el sobrecillo de fondo musical, que se viene en la jugada. Y una jugada. Y ya llegó la churimía compadre. ¡Ey! ¡Echalo Cholo! ¡Ey! ¡Echalo Cholo! ¡Ey! 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 El nene se va, el nene se lo manda, en ese giro de reparos, allí los payasitos de la jugada, haciendo el tipe en una manera. ¡Ey! 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 el número vale, vamos apretar el lazo, viene Changuito de Sinaloa Changuito de Sinaloa apretar el lazo contra este bovino que lleva por nombre de Chico, por nombre de Má así es, ya corregido el asunto quiere apretar el lazo señoras y señores, vámonos con el sonido bonito, banda encantadora Changuito de Sinaloa señoras y señores, estamos de fiesta sáquense en los años de la vuelta y hay que abrirle de Sinaloa viene sobre el ritmo de Nueva ahí está la batalla ahí el comodón Changuito de Sinaloa se dice que no cuenta que si a los señores Changuito de Sinaloa Changuito se queda y esta nota va dedicada a la gente a la gente repare señoras y señores está pegando de Sinaloa va a acomodar Changuito de Sinaloa Changuito de Sinaloa regresa Changuito de Sinaloa se acomoda en los chico problemas todo todo lo que trae ahí se para respegando la suena y cruzando la pierna recibiendo recibiendo el aplauso al gente el aplauso bonito a Chico Brunema fuerte el aplauso para Rancho Capricho y fuerte el aplauso para Changuito de Sinaloa a este todo un gato de Chihuahua en las seis así que vas a pedirle hablando claro que se ponga la espera el público dos con la música y suelta acá para saludos para la copa Manrae Chico Brunema ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Pero ven el más arriba! ¡Abrazo fuerte para el cantor de Estrella! ¡Uuu! ¡Y cambió colonia! ¡Si me tocó morir! ¡Ahora me ha hecho un poder de arriba! ¡Me ha hecho un poder de arriba! ¡Y todo el poder de los que me sonido para mí! ¡Que se coge la pobreza esta mañana! ¡Que se coge la pobreza esta mañana! ¡Que se coge la pobreza esta mañana! ¡Vivemos en la guerra! ¡Una ignorada! ¡Si yo me quiten! ¡Si yo no! ¿Como es ligar o no? ¡No es el rebote! ¡O ocurre la pobreza esta mañana! ¡Que se me mata! ¡Cos ya no se me mata! ¡Es un carlón! ¡Gracias! 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 ¡Hasta el próximo! ¡Gracias! ¡Nos vemos aquí! ¡Gracias! 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos la violeta los capos se hanorigine de los fl repetidos las что ли con su es secretivo el Musica las cultura las غ сказать apa VO Quiere la música! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de corrales para cubano en este cajón metálico así que nos vamos con la última, la última monta y nos vamos con más música no le hace que no esté el cholo bueno, esta monta, esta monta va dedicada para el señor Mencho, el señor de los gallos de parte de Melancho, el capricho es la 10 y va para el señor de los gallos la última y nos vamos con más música la última y nos vamos con más música el negro se queda, negro se la va a llevar, cara a la muerte gira, 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 gira el negro se queda, el negro se queda compadre el cara a la muerte es todo, es todo el huevo que trae este gira, el negro de baratos se lleva, se lleva la queda, se lleva el aplauso se decreta, bueno la monta del negro de baratos y con esta nos vamos con la mejor jugada de la noche se prepara, se prepara, se prepara, negro de baratos quiere asegurar, quiere asegurar la desmontada se prepara, se prepara, negro de baratos se baja, y recibe adiós adiós